Omar Gélez un día estaba angustiado, triste y afligido, se humilló y le dijo, Dios yo quiero salir adelante, romperla de tal manera que no se... Pero que va si el destino es así, cuando él habla del destino, está hablando de Dios, y si Dios permitió que la mamá de él esté allá, y él está allá, en este momento, se están gozando en el celo de Abraham, en el cielo, hablar de él. Miguel, ha sido, hasta hoy, Miguel, una pauta para la murmuración, la crítica y los de oposición. Jorge, ¿usted cree que él entró al cielo? Claro, claro, porque es que el árbol se conoce por el fruto, hermano. El reino de los cielos está entre vosotros, y al cielo no se entra subiendo, al cielo se entra desde aquí. Aquí está el cielo y aquí está el infierno. El infierno lo viven en las casas, el infierno los caminos de la vida. El infierno lo viven en las casas, el infierno lo viven en las casas, y el infierno lo viven en las casas. El infierno lo viven en las casas, y el infierno lo viven en las casas, y el infierno lo viven en las casas. Cuando él compuso esa canción, estaba inspirado por Dios para hacerlo. La vida personal de él solo nos incumbe a nosotros en dos aspectos característicos. Lo primero, la vida espiritual. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Y Omar Gélez testificó, por medio de esa canción, va, la canción Los Caminos de la Vida, tiene un mensaje positivo para cambiar de vida, de la tristeza a la paz, de la angustia a la alegría. Incluso, él habla de la madre, y miren como es de humilidad. Seguidores de Miguel Montalvo, nuevamente estamos con el teólogo de la ciudad de Medellín. Bienvenido Jorge, una vez más. Amén. Dice así, por eso te pido a ti, mi Dios del cielo, para que me guíes al camino, correcto, para mi viejita linda, compensar, para que olvides el mal de sufrimientos, y que de ella se aparte, todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar. ¿Qué hermosa canción, eh? Omar Gélez, por medio de la canción Los Caminos de la Vida, educó aproximadamente a medio Colombia. Cuando él compuso esa canción, estaba inspirado por Dios para hacerlo. La vida personal de él solo nos incumbe a nosotros en dos aspectos característicos. Lo primero, la vida espiritual. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos y difíciles de caminarlos. Y él habla que aún no encuentra la salida, es verdad. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Vea, esa canción es 80% bíblica. De la Biblia, porque él dice que los caminos de la vida no son como él creía. O sea, que vio dos caminos, uno y otro. Al ver el que no lo llevaba a él, a la felicidad y a la paz, lo manifestó en la canción. ¿Y sabe cuál fue el otro camino que él encontró? ¿Usted sabe cuál es el camino que encuentra Omar Gélez en la canción Los Caminos de la Vida? Ese camino es la senda antigua, es Jesucristo, ese camino es Dios. Y le va a decir, ¿por qué? Porque cuando él dice que los caminos de la vida son difíciles de andarlos, pero luego dice, por eso te pido a ti, mi Dios del cielo, para que guíes mi camino correcto, está hablando de que Dios es otro camino. Y Omar Gélez testificó por medio de esa canción, va, la canción Los Caminos de la Vida tiene un mensaje positivo para cambiar de vida de la tristeza a la paz, de la angustia a la alegría. Incluso, él habla de la madre, y miren cómo es de humilde, dice. Él dice, para mi viejita linda compensar, pero si ella se muere, él dice que hay que permitir que Dios haga su voluntad poniendo la madre, pero que va si el destino es así. Cuando él habla del destino, está hablando de Dios. Y si Dios permitió que la mamá de él esté allá, y él está allá, en este momento, se están gozando en el celo de Abraham, en el cielo. Hablar de él ha sido, hasta hoy, Miguel, una pauta para la murmuración, la crítica y los de oposición. Jorge, ¿usted cree que él entró al cielo? Claro, claro, porque es que el árbol se conoce por el fruto, hermano. El reino de los cielos está entre vosotros, y al cielo no se entra subiendo, al cielo se entra desde aquí. Aquí está el cielo y aquí está el infierno. El infierno lo viven en las casas, el infierno lo viven en el trabajo, el infierno lo viven debajo del puente. ¿A usted no le parece que es un infierno la vida de mucha gente? ¿Y a usted no le parece que es el cielo la vida de mucha gente? Omar Gélez entró al cielo desde aquí, desde que creyó, vea, vea al cielo como se entra. Omar Gélez un día estaba angustiado, triste y afligido. Se humilló y le dijo, Dios, yo quiero salir adelante, romperla de tal manera que no se levante, quiero sacarla del estadio y apóyame, y lo apoyó. Porque es que el que se humilla a Dios no es alta. ¿Qué pasó con Diomedes? También. ¿Qué pasó con Martín Elías? Con Calé Morales. Con Rafael Orozco. La sacaron del estadio. Usted sabe que Omar Gélez se hizo reconocer con un grupo que se llamaba Los Diablitos, pero él dejó de ser Los Diablitos. La palabra Diablitos no tiene que ver con el diablo, porque ese grupo no se llamaba El Diablo, se llamaba Los Diablitos. Y la palabra Diablitos no aplica a la palabra Diablo. La palabra Diablitos aplica no a que ellos fueran demonios, sino que sencillamente Diablitos es como decir libritos, es como decir mamoncillitos, es como decir casitas, es decir, es un diminutivo de algo tierno, porque cuando usted le habla de Los Diablitos, ¿usted los sentía como demonios o algo tierno? Los Diablitos como algo más suave. Bueno, sí, ellos se llamaban Los Diablitos, pero no porque vinieran del diablo, porque el diablo no tiene diablitos. Ahora no va a ser que los pastores con esto digan que el teólogo volvió a equivocarse y está diciendo que Omar Gélez era un hombre. Se dice que cuando él dejó ya ese grupo y empezó, él buscó de Dios. Hablemos de esto, hablemos de él en los diablitos, hablemos de él en los caminos de la vida, hablemos de él en el pasado, no hablemos de él en el presente, porque vuelvo y le repito, a nosotros como maestros debemos analizar. Jefe, córra así un momentico para acá. Miguel, usted ve esa palomita, ella va quieta, está haciendo lo que tiene que hacer. Y vea, ese es el camino de ella, ese es el camino de los hombres. Vea, de Diomedes Díaz, voy a hablar de cantantes actuales, de Maluma, de Shakira, de Juan Esteban, de Marc Anthony, de Don Omar, de Tego Calderón, de Daddy Yankee, de Karol G. En este momento los cantantes son objeto de murmuraciones, de críticas y de ataques. Pero Miguel, usted podría decir que Juan Esteban está en el infierno o en el cielo. A nosotros no nos compete trasladar a una persona de un sitio a otro sin saber si es digno de que lo traslademos. En el caso de Omar Gélez, yo digo por lo que vivió él en la tierra, pues que está en el reino. Ahora dirán ustedes, ¿cómo es posible? Dirán los críticos, ¿cómo es posible? ¿Qué Omar Gélez? Que fue un cantante de música mundana, porque para ustedes eso es música mundana del mundo. Pero ese señor se dedicó a buscar una economía para su mamá. Y teníamos que buscarla y lo logró. Ahora es pura envidia y codicia por lo de él. Ahora, que está en el infierno, tiene que mostrarme usted que él no creía en Cristo y que no lo aceptaba desde el alma, porque usted no conoce los corazones de nadie. ¿Sabe cuál es la por tristeza de los que juzgan y condenan? Miguel, ¿a vos alguien podía condenarte el corazón? Nadie. Nadie lo conoce sino Dios. Nadie sabe quién es Miguel, nadie sabe quién es Sansón, nadie sabe quién es la jefe, nadie sabe quién es quién. Nadie conoce el corazón de los seres humanos sino Dios. Entonces, ¿por qué Omar Gélez simplemente cantó la canción Los Caminos de la Vida lo van a mandar para el infierno por eso? O a Diomedes Díaz, o a Martínez Lías, o a Calé Morales, o a Juancho Roy, a todos aquellos cantantes que se murieron como Rafael Orozco. Entonces, porque ellos cantaban música que para ustedes, los pastores, era música mundana, los van a sacar del reino y los van a tirar al infierno porque ustedes quieren. Así no es. Así no es. No juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. Y vea, yo voy a hacer aquí una escena. Yo soy maestro. Es una enseñanza. Yo soy maestro y estoy así, analizando. Mi deber como maestro es analizar y ver a Dios en las personas. Uno, el fruto de Dios en las personas, la fe en las personas, la sabiduría en las personas. La humildad en las personas. Principalmente eso, la humildad en las personas. Miguel, ¿qué pasa cuando uno ve esos frutos en una persona? Lo tiene que reconocer. Que él pertenece a Dios. Por eso de mí dicen que el teólogo es un mentiroso, un falso. Porque digo que LGTBI puede entrar al cielo. Que el ladrón se puede salvar. Que el preso alcanza arrepentimiento. Cuando miramos a Omar Gélez y al grupo de cantantes que perecieron, como Cali Morales, Martín Elías, Rafael Orozco, vemos a todos esos hombres. Yo como maestro analizo a Diomedes Díaz. Pero el hipócrita solo analiza que a él le gustaban las mujeres cuando a usted también le gustan. Que él tomaba guardiente cuando a usted también toma guardiente. Pero no miran que Diomedes Díaz hacía actos de caridad de los pobres y que creía bastante en Dios, en la Biblia y en María. Entonces, de Omar Gélez, yo analizando, le veo el contenido de la música y digo, los caminos de la vida son difíciles de andarlos. Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo, que me guíes al camino correcto. Hermano, no le estás pidiendo a uno que lo guíe, hermano. Le estás pidiendo a Dios, hermano. ¿Y quién es usted para decir que va a mandar a a este señor, hermano, para el infierno cuando usted no conoce el corazón ni el alma de él? Esos comentarios no se hacen para la familia. Por último, ¿usted cree que él, ya eso estaba escrito, el destino de morirse a los 57 años o por qué cree que ya hacemos? Yo creo que él le pidió al señor que, que, sí, yo creo que él vivía en esa constante de querer estar en la presencia de Dios. Ahora, cuando a una persona lo asesinan o cuando a una persona se muere, es diferente. Y él fue una muerte natural. Se quedó dormidito y despertó. Entonces, a don Omar Gélez, no le puedo decir yo nada porque él no me está escuchando, pero a su familia, que sé que van a escuchar, les damos gracias por haber traído a la sociedad a un hombre como él, a Calé Morales, a Rafael Orozco, a Martín Elías y a Diomedes Díaz y a todos aquellos cantantes que hoy cantan, Lisandro Mesa, Lisandro Mesa ya se murió, Alfredo Gutiérrez, todos aquellos hombres que hoy se han dedicado, vean, al folclor vallenato, Dios bendiga sus vidas de una manera especial, aleluya. Amén, nos vemos en una próxima.